Inicia el año 2023 y dentro del Congreso Nacional aún hay pendientes por aprobación al menos cinco préstamos que el gobierno firmó con distintas entidades internacionales. 372 millones 350 mil dólares es el monto global que suman los cinco préstamos, lo que en pesos, a la tasa a cambiar actual, se traduce a unos 20 mil millones de pesos. Ahora bien, ¿para qué son estos préstamos? Un primer préstamo es por 100 millones de dólares y fue firmado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, con el propósito de apoyar el Pacto Nacional por la Educación. Un segundo endeudamiento es de 60 millones de dólares, firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y pretende ser utilizado en un programa de transparencia e integridad en el país. El tercer préstamo, que a su vez es el más bajo en cuanto al monto solicitado, es de 12 millones 350 mil dólares con el que se quiere invertir en un proyecto de inclusión productiva y resiliencia de los jóvenes rurales pobres. Luego aparecen dos préstamos firmados en los últimos meses del año pasado, cada uno por un monto de 100 millones de dólares. El primero de ellos indica que se usará para financiar el proyecto llamado Programa Nacional de Vivienda, que será ejecutado por el Ministerio de la Presidencia. Mientras que el segundo serviría también para apoyar un programa de consolidación de un sistema de protección social inclusivo en el país, que lo haría la Dirección General del Programa Súperate. En resumen, el Congreso Nacional ya tiene en agenda cinco préstamos por más de 372 millones de dólares que, supuestamente, se usarán en las ramas de educación, viviendas, agricultura, transparencia y protección social. Para ampliar estas y otras informaciones, visite listindiario.com.